¡Suscríbete al canal! Un Jägger, a ver por favor, please A ver si se pone el gancho ese Jägger No, si no me lo cojo yo No, bueno Hombre, la flota ya viene, viene, porque este mapa es telita, eh Yo, yo al castle para lo del FBI y a correr Es que en asegurar la zona el puce es obligado, Mario Siempre se lo ponen Yo tabaco, tío La hormiga atómica La hormiga atómica Marbuena O ducados Ducados, ducados mejor Pero nivel 97 ya No, nivel 98 ¿Es aquí en tú? Sí Joder, reforzamos como animales, eh A ver... ¿Ganamos una sala o no? Sí o qué, que esta sala está de puta madre para estar aquí ¡Hola! ¡Qué guapo la terraza esta, loco! Lo he puesto un poco fuera del escudo, eh Por si crees chapar Aquí falta uno No, este escudo está muy... Bueno, espera Está la batería del bandit Y porque está la batería del bandit no puedo chapar No, nada Dejarlo así Ya está, que le ha reventado la batería Buena Puerta reforzada Aquí me queda escondido Aquí puede poner alguien barrica David, mira a ver si puedes poner barrica de aquí ¿Dónde he puesto este escudo? Por favor Que es que yo lo recojo No Espera, pues lo voy a alejar un pelín más Un segundo Aquí hay un escudo Mira a ver ahora No, tampoco Tampoco Joder Aquí hay escudo A ver, el chaval este, ¿qué hace? Buah, está tú solo fuera, eh ¡No! ¿Qué hace? Ah, no Me ha matado una as Quitando el escudo Me cago en todo Joder, de espalda Qué puta Empezamos Le he dejado a dos tirados No me lo creo Está matado con el revólver, lol ¿Los has dejado tirados? Sí Yo creo que no lo quitaría ese, eh, David Ayuda Buena Vale, está ahí el escudo Sí No, no, no No te asomes, no te asomes Le he matado, le he matado Ayuda Médico, cabrón Que te tire un... Con la pistola, tío Ahora, haz de tirar Ahí Ahí A ver que estaría apuntando el chaval ¡Ojo! Hostia, David ¡Ojo, David! ¡Qué suerte! Madre mía Yo me llego a asomar ahí Y estoy más muerto Derecha Se ha ido a la derecha, eh Seguro Jajaja ¿La has visto? No, la verdad que no Oh Jajaja 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 Miro cámaras Jajaja Ojalá se la se lia con tabaco, chaval Hay una cámara del exterior Que está súper guapa Uh No estaba Ni tan malo Toda la asistencia Jajaja Ahí va, este va todo drogado Es que la mierda de la mira Con zoom esta Que jodo Moves un poquito y se te va de lado a lado, macho Me pone más nerviosa en eso Pillos un fucio o lo que sea, tíos Yo me pillo el termite Vale, me pillo un capitado Antes que se coja un inútil el termite me lo cojo yo, ¿sabes? Sí ¿Quieres que me ponga a Thacher? Mejor No, tú pierdes los desafíos, tío Estos los desafíos primero Ahora estamos en casualidad y aprovecha Vale Hostia, luego me tengo que jodir al médico Que me tengo que hacer del GIGN No me acordaba Ah, pues de puta, vale O chalecos Chalecos también están bien, ¿eh? El chalecos, hostia Parece que no, pero se nota lo suyo, ¿eh? Es que te me gane un tiro De me dejarte a 30 vidas Te dejen a 15 o... O sea, al contrario Pero me apareció en el tejado Y en el tejado como... Por debajo No se ha tirado ni una raya Ah, coño Que la parte de arriba está abierta Todo el medio Yo nunca he hecho rappel aquí en este mapa Se puede subir al tejado Vamos, yo estaba con el don en el tejado Igual, igual solo es al segundo piso, ¿eh? Eh, le voy a mi izquierda Arriba Arriba, ¿verdad? Tiene que haber una escalera aquí Eh, ahí Nunca he subido yo arriba Ay, qué guapo lo de las cachimbas La cachimba Y cuidadito que han puesto Capcan y cámaras de Valkyria, ¿eh? Así que ojito Con este sitio está todo guapo, ¿eh? No me importaría nada venirme... Ay, buh ¿Dónde es cámara? De fiesta por aquí Ah Están rompiendo o algo, ¿eh? O había roto otro Mira, estoy en el balcón Mira, aquí un fuce, chaval Igual, vamos Igual lo petas Uf ¿Dónde? Sí Ahí Donde está marcado Cristian Uy, casi le doy Casi le doy poniendo el castle, tío ¡Eh! ¡Qué falso que le he dado en la cabeza! Al puto pulso de los cojones, tío Que ha roto la puta tabla Y le he disparado Le he quitado vida, ¿eh? O sea, le he dado en el cuello Como, pero... O sea... Dale, dale, dale De hecho, va a poner otro Mételo, mételo ¿Qué? Mira ¿Cómo te han matado? Toma Haz rappel, David Haz rappel ahí, si puedes Madre mía, el pulse Qué guapo No, no, ahí no hay nadie, ¿eh? De momento La marco No estará al otro lado la mina No Pues qué ángulo más malo hay desde ahí, ¿no? Sí, que esto no viene a entrar por ahí Creo que he salido mirando para el lado malo He oído pasos a tu espalda El martillo, ¿por qué hace eso? Pulso, ya marco Arriba, escalera, David ¡Escalera, escalera! Vale, qué mal, macho Se me ha ido de todos lados Me tendrán que dar el teléfono y no lo voy a coger Si es importante que me llame La mirilla esa que lleva el Sledge es malísima Yo la llevaba antes en el tache y me la quité Te tapa demasiado para el zoom que te da Hostia, con la escopeta Ah, mira, acá me gusta Es la de los rusos, macho Es así de un trozo de hierro torcido La verde Dalo gráfica rusa La mejor Yo para mí la mejor del juego Esa mirilla Rook Caveira A ver Vale No sé dónde estaban ellos, me parece, ¿no? Puede ser, ni idea Y el pavo se ha empanado Pues oye, ya se desempanará El desempanador Que lo desempane, buen desempanador será Bueno, pues esta sala Que es como dormitorio Está guapa, ¿eh? Sí, y aquí está el baño Con ducha Hola, qué guapo, ¿no? Este baño Ahí va Oye, pues el baño este Si no fuera porque te pueden abrir arriba Está de puta madre Hostia, pues porque me lo habéis dicho ¿Verdad? Yo siempre miro el techo La lampada esta no se puede quitar Hola, qué guapo este sofá, chaval Y aquí hay una mesa de... Hostia, esto es el tractor, chaval Unos matando Y el otro mirando sofás Y mesas de DJ Oye, me gusta como el Jägger ha puesto todo De todo, ¿verdad? Silencio Que he oído una china Escudo aquí, escudo aquí ¡Explosivo puesto! Joder, ahora me llaman ¡Ojo, eh! ¡Atentos! hay que falso tío puto escudo está donde muerto pinchate pinefrina david que tienes poca vida bueno habéis visto como le se pillao la posición le ataca al sledge y le he interrogado ojo lo macho estaba con el móvil en una oreja con los cascos en la otra me imagino ala me han quitado el capitado pues nada a ver quien tengo más por ahí que necesito hacerlos con los mierdas estos eh y yo a mi me queda menos para terminar a mi dos termite thatcher cristian que te coges fuce si eh pues yo termite bueno yo una ivana mejor uy va calla aquí que no a ti no la que la ivana con el gorro macho le hace un cabezón no se tu crees de todas formas la colección es como una sorpresa es china yo no te diría nada eh a mi me va mucho raro esos son bueno si si porque es singapur y por ahí no donde los travestis cojones macho estaba habiendo algo rojo y digo algún tiro que se han pegado qué reanlucente esta de discoteca por aquí hay una cámara eh mira ahí está esa es eh ojo aquí eh Vamos a meter fuce, Cristian Vale, ahí voy Qué hijo de puta Qué susto me ha dado Mira, ven donde estoy yo Aquí puedes meter un fuzazo Voy Espera, espera Madre mía, madre mía ¿Dónde está? Pues la puerta que tenemos antes le fuce a todos Puedes aventara, macho, siempre igual Las cuatro veces puedes aventara Asegurando Qué ridículo de partida he hecho, madre mía ¡Eeeeh! ¡Holacio! Cuatro veces Bueno, a mí Bueno, a mí una Y las tres por el mismo sitio Joder, yo he entrado y me los he ventilado a todos los de la sala Yo estaba en la puerta principal Y digo, aquí un fuce Claro, no le ha dado tiempo a que vayan para la ventana A ver cuántos puntitos nos llevamos Vale, ya era pocos Joder, 454, chaval ¡Vámonos o nivel! Joder, 454, chaval Joder, 454, chaval 423, chaval